Hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos un nuevo gameplay de Vertigo Rising, me han dado este coche, ya tengo tres, ok los he ido subiendo un poco, ahora tengo este y es decir que he descubierto que cada uno de los de los mundos por decirlos así hay que pasar con ese coche específico, esa etapa, ok, en este tengo que hacer seis kilómetros, me está costando, he estado jugando por mi cuenta para mostraros los coches pero este me está costando, hay que hacer los seis kilómetros, pero este coche no es muy rápido, bueno le he puesto velocidad y tal, derrapa mucho, hay que hacer seis kilómetros, sin que se acabe el combustible, mira que gracioso el coche, este me va, uff, ha sido culpa mía como siempre. Lo malo de juego es que bueno, pone publicidad como todos los juegos, voy a tratar luego de decretarlas, quitarlas todas cuando lo editen, que no me gusta que se vean, bueno vamos a intentar llegar a los seis kilómetros, mira como derrapa, derrapa muchísimo, hay unos que son unas misiones que son de saltos, otro de drift, este coche es un poco rarito, pero está gracioso, vamos a hacer los seis kilómetros, vamos a intentarlo, tenemos 1,6 ya, no te vayas, no te vayas, dos kilómetros, bien, suena raro este coche, golpeazo, dos y medio, uff, no te vayas, uff, así se va, bueno aquí vamos, aquí vamos, uff, que está graciosísimo, lo recomiendo, es gratuito, recuerda que debajo del vídeo tenéis el link de descarga, que se me está poniendo complicado, porque en tres kilómetros, casi no llego, gastan mucha gasolina cada acelerón, y en las curvas pues... vamos, 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 me he quedado sin gasolina, me he quedado sin gasolina, yo creo que no llega, es una pena, creo que no llega, voy a tratar de no, no, no llegó, no llegó, si pudiese subirle esto, bien, para que tenga un poquito más de gasolina, son solo seis kilómetros, venga, y luego me quiero comprar los otros coches, bueno, los deportivos que vienen luego, son graciosos los coches, de verdad, he estado viéndolos, y si lo habéis descargado, los podéis ir viendo, si te gusta, dame un like, cualquier comentario, podéis hacerlo como siempre, y te recomiendo que lo bajes, si lo has bajado, pues escríbemelo, y si lo estás jugando, si no está donde estás llegando, es una pena que no es multiplayer, pero bueno, tampoco lo hago merita, pero sí es gracioso, porque si estás jugando, o si estás esperando un bus o algo, o el metro, pues mira, te puedes poner a jugar un ratito, bastante sencillo el juego, lo importante es que ya no te quedes sin gasolina, uy, 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 ahí ha pasado rozando, aquí frenamos, eso me hace gastar mucha gasolina, esta parte de aquí, cada vez que pasas una estación de servicio, es que te da moneditas, bueno, he puesto un poquito más de full, para que pueda aguantar un poco más, pero bueno, ya no va a aguantar mucho más, aquí fue donde me quedé antes, y ya no va a aguantar mucho más, aquí me quedé antes, pero no va a aguantar mucho más, porque estoy llegando muy al límite, vamos, 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 y cada vez es más difícil, y hay que frenar mucho, cada vez que frenas y aceleras, pues gastas más combustible, y para subirlo, cuesta más monedas cada vez, bien, cinco, vamos a ver si llegamos, vamos a ver si llegamos, uy, casi que no llego, señores, a este creo que no llego, bueno, me está difícil, es que si frenaba, no creo que llegara, lo vi muy difícil, 755, uy, si, me da para más, bien, 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 vamos a poner, que, que, esto sería para ahorro de combustible realmente, creo yo, ahí no frene nada, ya habéis visto que iba muy al límite, en la curva, y pasó rozando las piedras, está muy bueno lo gráfico, uy, uy, entonces me voy, es que cada frenadita, ahorra combustible o agrandamiento del tanque de gasolina, yo diría que es más agrandamiento del tanque de gasolina, que ahorra combustible, está muy gracioso el juego, y la física que tiene, vamos, 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 esta curva, lo bueno es que freno muy bien, muy bien, es que frena muy bien, ahí casi me voy, claro, los árboles quizá no me hubiesen dejado caer, pero me hubiese estrellado, 3 kilómetros, 200, es que tengo que hacer para desbloquear las próximas rutas, y empezar a hacerlo con los coches pequeños, también, vamos, vamos, he visto esa piedra cerca, uy, 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 un poco de derrape ahí hacia afuera, ahora sí, a tope, venga, a tope, a tope, a tope, estoy mal de gasolina, ya empiezo a estar muy mal de gasolina, que le ponemos, aceleración, a ver si así llegamos un poquito más, que acelere después de la salida, que me deje acelerar, aquí vamos, si, ahí casi me voy, ah, la ha derrapado bastante, ahora pongo atrás, venga, venga, quiero ponerle más fuel, creo que si le pongo más gasolina llego, venga, que nos vamos, ui, 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 he visto la muerte, he visto la luz, jajaja, benim hostima, fuerte, y aquí vamos, a caminar, es feo, me estoy empezando que el sonido es feo, de motor, no suena, Casi me voy Bueno, 3 kilómetros 200 Que estas curvas son Venga, vamos A tope, a tope, a tope Vamos, vamos Estoy llegando De Chiripita De Chiripita Uy Uy, uy, uy Vamos, acelera Acelera 4,800 Vamos a llegar a los 5 kilómetros Ya estamos en los 5 kilómetros Y gasolina es muy Difícil, va a estar difícil Señores, no lo voy a negar Mira, mira el parachoque de atrás como está Está todo destrozado Uy, uy, que no llegó Uy, que llegó Uy, que puede ser que llegue O no Sí, llegué De casualidad A salir de porque ya no llegaba Uy, debatirlo bien Luego le ponemos el rate Este Este lo puedo desbloquear Cuando tenga 12 Mira que cochazo Está chulo, chulo Vamos a ver Con este mismo coche Bien, vamos a irnos a este Que son 8 kilómetros Bastante difícil Solo tengo estas dos rutas abiertas Tengo que abrir otra Pero para eso necesitamos Dinerito Y el dinero se desbloquea De esta manera Hay que hacer trip También No sabía Lo bueno del trip Y los saltos Es que los acumula Él te dice que tienes que hacer trip Por ejemplo 30 segundos Pero él te los va acumulando Si una vez haces 2 segundos Y la segunda hace 10 segundos Pues te lo suma Te hace 12 Y la tercera Pues yo comienzo Con eso acumulado Eso es bueno Los kilómetros no Los kilómetros Tienes que cumplirlos En el momento No se acumula Es decir Esta vez tengo que hacer Los 8 kilómetros No creo que los haga Porque a este coche Le falta mucha gasolina todavía Pero si puedo abrir La otra ruta Que bueno Pero el sonido Suena así como Vespa Una Vespa No sé No sé Cómo decirlo Una vez pa rara Vespa chiña Vamos Vamos Adelante 3 kilómetros Ya No creo que llegue No lo voy a mentir Mira Mira como ha llegado Muy justo Con la gasolina Y ahí Ha perdido Mucha gasolina Ha llegado Muy justo Voy a tratar De no frenar A ver hasta donde llega Pero quizás se caiga Muy justo Muy justo Y curva muy peligrosa Ya lo dije Que era muy justo Pero el drift Se acumula Uy Uy Llegué Pero bueno Ya no va a llegar más El drift Se acumula Ya lo vais a ver Bajada Bien Si todo es bajada Y el drift ¿Cómo se hace? Pues frenando En las curvas Para que veáis Que es cierto Lo que se acumula Vamos a volver A hacer la misma etapa Y después Abro La otra ruta Pero después Cuando haga el otro gameplay ¿Ok? Vamos para lo del drift Para que lo veáis Hay que hacer drift De 60 segundos Y veis que se acumula 8 segundos Tengo Ya de drift 8 segundos 0,2 Y Vamos a ver Claro Hay que hacer los 8 kilómetros Son las dos metas 8 kilómetros No a la vez Puedes hacer primero Los 8 kilómetros Si quieres Y luego vas haciéndolo El drift O viceversa Bien Aquí vamos Hace cambio de curva Tengo que ponerle full Pero antes de ponerle Más full Voy a abrir La otra etapa Pero eso lo hacemos En el próximo gameplay Y así lo veis conmigo Y lo vamos pasando juntos Uy Se está haciendo muy Muy difícil ¿No? Muy justo Ese derrape ahí Me ha hecho mucho daño Ese también Gasolina muy al límite Señores Muy 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 al límite Más que aceleración O velocidad Tengo que ponerle gasolina Bueno Es un compendio de cosas Y daño también Porque Que no se me dañe tanto ¿Ves? La gasolina Muy muy al límite Ahí no quise frenar Porque Voy a ir Ya va a Ya va a terminar La gasolina Señores No va a dar más Uy Uy Le gusta la gasolina Le gusta la gasolina Si Un poquito más Que son moneditas Son moneditas más Eso es importante Para ir desbloqueando Las cosas Creo que llega Sube un poquitito más No estoy frenando Para ver si llegaba Pero no llegó Un like si os gusta Cualquier comentario Podéis hacerlo Y este es el otro Y este es el otro Que voy a desbloquear Un bichazo Pero para desbloquearlo Hay que desbloquear La otra ruta Y eso lo hacemos En el próximo gameplay Señores Nos vemos Así que Disfrutar de la vida Un beso y abrazos Chao Like Recuerda el like Chao